Joder, coño, de verdad, ¿esto qué es? Mago Juans Qué puta cara mierda tiene el cabrón, eh Mago Juans, para tus fiestas de cumple Magia más falsa que Santa Claus, pero es baratillo y los niños se ríen Este está bien, ¿ves? Este está bien ¡Cállate ya, coño! Este está bien Si las ves, corre Este sitio es una estafa y además huele a cerrado No les des nada, solo odio Quieren tu sangre y tu dinero Mira la ropa que les han puesto No voy a permitir que me exites de nuevo, viejo sabroso